Lo que quiero preguntar a Perla, ya que estaba mirando sus posteos. ¿A tendría que lo que le haces a preguntar a Vivi? Sus posteos, que tiene muy linda figura. ¿Por qué no el modelaje, Perla? ¿Qué pasó? ¿Qué hay ahí de repente que no te gustó el modelaje? Porque es así, no soy modelo. No lo tundo, Perla. No tengo absolutamente nada en contra de las modelos. Al contrario, tengo esta figura porque admiro el cuerpo de las mujeres. Me encanta. Yo, por ejemplo, soy una persona que me amo. Entonces veo que son tan lindas que yo también intento ser mi versión. O sea, encontrar mi versión. Y por eso me cuido. Y no, no tengo nada en contra de las modelos porque no puedo luego tener en contra de las modelos nada. Porque tengo muchísimas amigas modelos. Y justamente Alejandra Beltrán es modelo. Entonces, a través de ella fue que yo vine acá al canal y conocí Polibandy. Tenemos la participación de Perla cuando conquistó Polibandy. Vamos a ver un poco. Y saludamos, aprovechamos que está ahí aquí. Y le saludamos a todos los amigos del sur del este. A todos ellos. Les mando un abrazo.